En este video le voy a enseñar la forma correcta de usar la paleta para cejas Moodstruck Obsession de UNIQUE para todas las bellas con piel negra. Con una brocha angular aplique el gel número 5 para mojar la brocha. Después usando la brocha mojada aplica el polvo oscuro número 2 para crear un delineador para delinear y definir las cejas a tu gusto. En la parte de abajo siempre comienzo desde el principio de mis cejas. Arriba comienzo desde el centro hacia atrás para que se vea más natural. Después de delinear las cejas a tu gusto el siguiente paso es llenar a la área más escasa llenando donde hay muchos pelitos con el mismo número 2 desde la mitad de las cejas al final y lo que queda la brocha peinamos. Después de eso uso el polvo claro número 1 para llenar el área principal de las cejas. Con el número 1 siempre aplicamos pocos productos para que se vea natural, difuminamos y rellenamos. Como los pelitos de mis cejas crecen rápido utilizo este aparato para afeitarme y sacar los pelitos de la manera más económica y menos dolorosa. El último paso es utilizar el concealer o corrector en español para limpiar y crear la forma de cejas deseada. para que queden lo más pareja posible. Este paso es bien importante para que las cejas se vean brutales. ¡Gracias! Y ahora aplicamos el eye primer de Unique que es un prebase para sombras. Este prebase crea la base perfecta para los pálparos grasosos y cejas. Continuamos con el concealer, aplicamos en la parte de arriba y como hicimos con el número 2 empezamos desde la mitad hacia atrás. Difuminamos y definimos la forma adecuada o la forma más deseada de las cejas. Ahora usando una brocha para difuminar, una brocha más grande para difuminar el concealer, especialmente si el concealer es más clarito de tu color de piel, siempre quieres asegurar que estás difuminando. Ok. So, este fue el Obsession, Brow Obsession Palette de Unique y en el color Dark Brunette Black. Este es el color que yo uso, este color que siempre uso para hacer mis cejas. Estuve usando este color brown, el marrón más clarito, también el más oscuro que yo uso para llenar mis cejas. Después este gel que yo uso para mojar mi brocha y esto es un highlight y esto es como un corrector. Vamos a usar todos los colores ahora mismo porque siempre cuando lo uso, yo uso estos tres colores nada más, pero hoy voy a usar todos los colores para que vean cómo se usa esta paleta. Bueno, quizás no podemos usar este color. ¿Tú sabes qué? Tengo que ir a Walmart. Tengo que comprar unas toallitas porque se me acabaron. No tengo nada. No tengo nada. Voy a usar esa brocha. También necesito un concealer brush. Como así. Pero no es bastante plano porque lo que necesito es algo que es bastante plano, pero ni modo. Seguimos con esta brocha. Ok, primero voy a, mira, yo uso esa paleta toda fuera de orden porque para mí se hace más fácil empezar con el gel para mojar la brocha y después va con el color más oscuro para hacer la línea y después para llenar con esta y nada más al frente con el más clarito. Pero todo el mundo a su manera. Pero aquí las instrucciones dicen que tú empiezas con uno, dos, tres y cuatro y después tú puedes poner el gel para como que para cerrar el look. Pero no sé. Todo el mundo con su estilo. Ahora mismo voy a entrar con el número cuatro que es el brillo o el highlighter para debajo de las cejas. Ok. Y yo voy solamente aquí aplicando. Y eso te da un poco de luz debajo de tus cejas. Y eso a mí me gusta porque no es tan brillante como digamos. Es como un look natural. Cuando quieres poner un poco de luz debajo de tus cejas. Bueno. Ahora para hacer el otro lado. Siempre tengo problemas haciendo la mano izquierda. Porque yo domino. Aunque pueda escribir con dos manos. Yo domino la mano derecha. Así que siempre me olvida empezar con este lado primero y después tratar de hacer el mismo en el otro lado. Ok. Ahora empezamos con el color rosa. Y esto va a ser como un corrector o como un base para para la sombra. Como soy negra. Como esa negrita tiene tumbado. Tiene tumbado. Tiene tumbado. Se parece como blanco ¿Verdad? A mí me gusta. Lo uso cuando estoy usando colores. Si voy a poner colores. Colores brillantes. Es mejor con un base blanco o más clarito que tu piel. Para que los colores aparezcan. Bueno. Y esto se aplica tan suave. Ahora mismo voy a difuminar con esta brocha. Esta brocha se llama J5 Round Eyeshadow Blending Brush de Juvia's Place. Y voy a poner toda la información en la cajita de descripción. Ok. Ahora vamos a comparar los pasos que seguimos con los de Unique Latino. En este video te voy a enseñar cómo usar la paleta para cejas Mood Struck Obsession de Unique para crear las cejas perfectas. La paleta para cejas viene en tres colores diferentes para combinar con todos los tonos de pelo. Además, cada paleta incluye dos polvos para cejas, dos iluminadores en crema y una cera fijadora. Ahora te voy a enseñar cómo usar el producto. Para comenzar, usa el extremo angulado del pincel profesional para cejas de Unique y aplica el polvo claro para llenar las pestañas. Asegúrate de prestar una atención especial a las áreas más escasas. Después, continúa usando el extremo angulado del pincel profesional para cejas para aplicar el polvo oscuro para delinear, definir y crear la forma de ceja deseada. Para una definición y brillos completos, aplica el iluminador mate o el iluminador brillante al área superior y la línea descendiente de la ceja con el extremo plano del pincel profesional para cejas. Después, difumina con los dedos si fuera necesario. Finalmente, usa el extremo plano del pincel profesional para cejas para aplicar la cera fijadora para cepillar las cejas y mantenerlas en su lugar. ¡Ya estás lista! Espero que nuestro video sobre cómo usar la paleta para cejas Moodstruck Obsession de Unique te ayude a lograr el look de una ceja cesta. Hola, mis nenas. Quería regresar a mostrarles una vez más la paleta. Ahora, me tienen que decir entre las dos opciones cuál prefieres para hacer tus cejas. Para mí, la mía es mejor. ¿Verdad que sí? Mis cejas siempre se ven brutales cuando yo lo hago de esa manera. A mí me encanta todo. A mí me encanta. Pero, nada más quería avisarles en los pasos que yo sigo. Y ustedes pueden tomar la decisión a ver cuál de las dos técnicas es mejor para nosotros que tenemos la piel negra. Si se pueden usar todos los colores. Si se pueden. Si esa paleta vale la pena. Si de verdad, yo he tenido esa paleta por mucho tiempo y todavía me sirve. Y todavía la sigo usando. Pues, nada. Espero que les haya gustado. Que Dios los bendiga mucho. Este, yo prometo que el próximo día va a ser más profesional. Siempre cuando estoy aquí, hablando a los locos, hablando en arroz y habichuelas. Para los que no son del Caribe, lo siento mucho. Pero, así soy. Soy del Caribe. Nosotros hablamos con un acento diferente. Un estilo diferente. Y eso está bien. You know. Todo el mundo tiene su cultura. Todo el mundo tiene su forma de ser. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.